Ya viene Noticias en Milodón TV Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Colo Colo 2, el supermercado número uno de los buenos precios. Visítanos en Simón Bolívar 1547. Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería, productos congelados, frutas y verduras, con los mejores precios de Puerto Natales. Desde el mediodía, exquisitos menús todos los días. En carnicería, destacamos los mejores cortes, corderos, menudencia y por supuesto el mejor precio del mercado. Por Colo 2, el campeón de la economía. Superfruit, de Bullness 832. Con una amplia sala de ventas, respetamos todos los protocolos sanitarios. Destacamos una gran variedad de abarrotes, licores, productos congelados y alimento para mascotas. Lo más surtido en frutas y verduras del país y productos regionales. Renovamos nuestros productos dos veces a la semana. No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos. Superfruit, más surtido, más económico. Contamos con servicio delivery. Llámenos al 612-4102-49 o al WhatsApp más 569-4738-8270. Correo electrónico superfruit arroba hotmail.com. Superfruit, 100% natalino. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, odontología general de niños y adultos. Dr. Valentina Quijara, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569-3078-2317. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate. Nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes natales. Mercado Patagónico. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a Servicios Cahuesca arroba yahoo.com Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Ramírez 524. Y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón, posta, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco, en roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y ankiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Ramírez 524. Y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de carnes natales. Superfruit. Carnicería Don Carlos. Supermercado Andino. Servicio Cahuéscar. Supermex. Mía Store. Carnicería El Torito. Pueblo artesanal eteraique. Colo-Colo 2. Clínica dental Nicolás Arancibia. Agua Fiordo Austral. Presentamos. Milodón TV. Noticias. Milodón TV. Noticias. Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional. En un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de puerto natales. Milodón Comunicaciones. Presenta. Milodón TV. Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo de Milodón TV Noticias. Hoy, martes 3 de agosto. La ilustre Municipalidad de Torres del Paine, específicamente el área de salud, informa a los vecinos y vecinas el calendario de atención de los profesionales de salud. Para reservar una hora, se pueden dirigir a la posta de salud de Villa Cerro Castillo o contactarse al más 56991-446104. El día 4 de agosto atenderá el kinesiólogo y el pediatra en Cerro Guido. El día 5 de agosto la enfermera, el kinesiólogo y el médico. El día 6 de agosto el enfermero y el día 7 de agosto el pediatra en Cerro Castillo y la enfermera. Después de toda esta información, vamos a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Dos nuevos casos COVID se reportan a nivel regional. Uno corresponde a Puerta Natales. Gremios proponen plan piloto en Magallanes para apertura segura de fronteras y la reactivación del turismo. Sinovac evalúa una planta de vacunas u otros proyectos en nuestra región. Bueno, y después de conocer los titulares, vamos con esta información que nos entrega Eduardo Castillo, seré mi subrogante de salud, quien informó dos casos de COVID-19 en la región de Magallanes. Veamos la siguiente información. Informamos dos casos nuevos para Magallanes, uno de Punta Arenas y uno de Puerto Natales. Se sumó un caso por ajuste total. Llegamos a la cifra de 29.141 casos de COVID. El 100% de estos casos, es decir, los dos, fueron encontrados por búsqueda activa. Esa es la importancia. Nos permite detectar a dos personas que eran asintomáticas, que no sabían que tenían COVID, que no sabían que podían estar contagiando y que hoy día se encuentran en aislamiento. Por lo tanto, protegen a su familia y a su entorno. Por eso, reiterar la importancia del testeo. Las muestras reportadas corresponden a 343 exámenes analizados en laboratorios de la región. Como saben, martes y miércoles se reflejan el testeo principal de los días sábados y domingo. Magallanes registra hoy 20 casos activos, 28.608 personas recuperadas, 485 fallecimientos. El detalle de casos activos es 12 en Punta Arenas y 8 en Natales. Ninguna de las otras comunas hoy día tiene casos activos. Y en cuanto a muestras, se han analizado 259.214 exámenes de PCR desde el inicio de la pandemia. Tenemos hoy una positividad diaria del 1% y mantenemos la positividad promedio de la última semana en 0%. Recuerde que es un valor menor a 0,5 y por lo tanto, estadísticamente, se acerca al número entero, en este caso al 0. El total de pacientes hospitalizados en la región es de 305. 12 son pacientes COVID positivos, son un 4% del total de pacientes hospitalizados. Tenemos 4 pacientes en sala de aislamiento, 22 personas ocupan camas UCI de la República Privada. 16 camas ocupadas en el Hospital Clínico Magallanes, camas UCI. Una en el Hospital de Puerto Natales, dos en el Hospital de las Fuerzas Armadas y tres en la Clínica Red Salud. Al igual que ayer, la misma tendencia se mantiene de las 22 personas que están internadas en UCI, solo 8 son pacientes COVID. Quedan hoy día disponibles 14 camas UCI en la región. Hay 16 pacientes que se encuentran en camas UCI, quedan hoy día 8 camas UCI disponibles y no hay ningún paciente COVID que esté ocupando camas UCI. Tenemos 20 pacientes con soporte ventilatorio, 16 ventiladores disponibles, la ocupación es de un 55,6% y la ocupación de camas críticas, como vemos en su mayoría ocupada por pacientes no COVID, es de un 63,3%. Ayer se realizaron 89 inspecciones de cuarentena en domicilio a nivel regional, se iniciaron 6 sumarios sanitarios, una cifra muy alta para lo que habíamos estado viendo los últimos días. Vamos a reforzar nuevamente estas fiscalizaciones y también reforzar el llamado a la conciencia y a la responsabilidad de las personas que están cumpliendo con su cuarentena. Recuerde que exponen a las personas si es que no cumplen con la cuarentena y aislamiento. Se exponen además al sumario sanitario y a la suspensión del pase de movilidad. Y además que lo más importante es que ponen en riesgo la condición en la que se encuentra Magallanes. Por eso un llamado a todos ellos, también a sus familias, a que nos ayuden en este compromiso que tienen que adquirir. De esta forma tenemos un total de 167.164 visitas y 1.320 sumarios. Continuamos con más información en Milodón TV Noticias. La delegada presidencial de Magallanes, Jennifer Rojas, y Ceremi se reunieron con los directivos de Sinovac para impulsar proyectos en nuestra región. Veamos la información que nos entregan sobre esta reunión. Esta mañana la delegada presidencial regional, Jennifer Rojas, junto al gobernador Jorge Flíes, la Ceremi de Economía, Natalia Inston, y la Ceremi de Ciencias, Pamela Santibáñez, mantuvieron una importante reunión con representantes de la empresa biofarmacéutica china con el objetivo de presentar a Magallanes sus oportunidades de inversión y beneficios para que la marca pueda tomar las decisiones de instaurar una planta de vacunas u otros proyectos en la región más austral de Chile. La delegada presidencial regional, Jennifer Rojas, señaló... Tal como lo he señalado en otras oportunidades, hoy el norte es el sur del país. A través de las ventajas comparativas que tiene Magallanes, estamos transformándola en competitiva, tanto así como para grandes proyectos como de hidrógeno verde, como también para el desarrollo de la ciencia y del fomento en nuestras regiones. Así como el día de hoy sostuvimos una importante reunión gestionada a través del Ministerio de Economía con empresarios locales y con el laboratorio SINOAC para ver y comenzar a ver alguna forma de poder potenciar la biotecnología en la región de Magallanes y en la Antártica Estilena. Por su parte, la Ceremi de Economía, Fomento y Turismo, Natalia Einstein, resaltó... Durante esta mañana tuvimos la gran oportunidad de poder concretar una reunión solicitada desde el Ministerio de Economía y la Delegación Presidencial de Magallanes para poder presentar desde nuestros inversionistas y empresarios regionales la oferta y las grandes oportunidades y beneficios que tenemos en el territorio para ofrecer a SINOAC y a otros inversionistas que buscan poder desarrollar proyectos que generen crecimiento y que ayuden al desarrollo de nuestro territorio. Es por eso que volvemos a insistir en que se contará con todo el apoyo desde el Ministerio de Economía y desde el Gobierno de Chile para poder generar nuevos proyectos de gran envergadura que se puedan desarrollar en Magallanes para seguir contribuyendo a la reactivación de nuestra economía y al desarrollo de Chile y del mundo. Desde la empresa de biotecnología manifestaron estar abiertos a escuchar las propuestas de diferentes regiones del país, ya que una planta de vacunas sería solo el inicio de inversiones que se realizarán a futuro. Continuamos con más información. A partir de la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna, en dependencia del CEFAM, profesionales de este establecimiento de salud informaron las actividades de promoción que están realizando para fomentar la lactancia materna. Veamos la siguiente nota. Esta mañana, en dependencias del Centro de Salud Familiar, la matrona Marlia Guayo y la nutricionista Ángela Gatica informaron sobre las actividades que se encuentran realizando para promover la lactancia materna. Hoy día nos reunimos acá para dar inicio a la conmemoración de la Semana de la Lactancia. Este año para la Organización Mundial de la Salud, nuestro lema es lactancia materna, una responsabilidad compartida. Tenemos la misión de seguir trabajando en esto, tenemos cifras muy buenas localmente y a pesar de la pandemia hemos tratado de seguir fomentando la lactancia materna con todo lo que conlleve sus beneficios. Es por eso que la encargada del Comité de Lactancia Materna, la nutricionista Ángela Gatica, ahora nos va a comentar sobre las actividades que han planificado como comité que comienzan esta semana. Tenemos diversas actividades programadas para esta semana. Estamos cerrando ya uno de los concursos de lactancia que es el de fotografía. En este concurso hay dos categorías, unas madres en proceso de amamantamiento y también gestantes desde la semana 20 de gestación. Este concurso consiste en mandar hasta tres fotografías a nuestro WhatsApp donde tienen que recalcar una frase alusiva a lactancia materna y por qué eligieron o van a elegir lactancia materna para sus pequeños. Este concurso culmina el día de mañana a las 7 de la tarde donde vamos a elegir finalmente los ganadores y la premiación se llevará a cabo acá mismo en dependencias de nuestros ESFAM el día viernes 6 a las 3 de la tarde en una ceremonia. Acá mismo en estas dependencias igualmente están invitados a poder cubrir esta hermosa ceremonia. El otro concurso se llama TikToker Pro Lactancia y también abarca los grupos desde las gestantes de la semana 20 y madres en proceso de amamantamiento donde ellas y su familia nos pueden enviar un videito también conmemorando esta semana de la lactancia y también llevando a cabo la lactancia materna que es un bien esencial sobre todo en los tiempos que estamos que es de pandemia. Cabe recalcar que la leche materna es un alimento ideal, completo y saludable para recién nacidos y niños menores de dos años o más. Nos vamos a separar un momento y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Supermercado Andino El almacén más antiguo de Puerto Natales Nos espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes, licores, roticería Variedad en carnes Frutas, verduras y bebidas Galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino Además cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en Endodoncia Y desde ahora Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención A beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso Edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y Whatsapp Más 569 3078 2317 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría, caliente Y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente Reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Nos responsabilizamos de nuestros residuos Con empresas como Patagonia Circular Que le da un segundo uso Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio De lunes a viernes de 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctenos al más 569 59 97 36 65 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Mía Express The World is 90 Destaca gran variedad en dulces, galletas, jugos, salados, bebidas Exquisito café y sándwich de miga Ensaladas veganas y vegetarianas Sushi al plato, ceriche, gohan y mucho más Menú todos los días Todo lo que buscas en un solo lugar Visítanos en Bunles 90 Atención todos los días de 7 a 23 horas Continuado Mía Express Mía Store Lo que estabas esperando Un nuevo concepto en Puerto Natales Todo en vestuario dama y vagón Sección deportes, belleza, camping, joyería Lo último en tecnología Computación, telefonía y electro hogar Para nuestros niños Nuestra sección de juguetería Mía Store La tienda natalina O'Kings 717 Pueblo artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eteraique Encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones, relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo artesanal Eteraique Colo Colo 2 El supermercado número uno de los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería Productos congelados, frutas y verduras Con los mejores precios de Puerto Natales Desde el mediodía exquisitos menús todos los días En carnicería destacamos los mejores cortes Corderos, menudencia y por supuesto el mejor precio del mercado Por Colos, el campeón de la economía Carnicería El Torito Desde 1992 junto a su gente natalina Trabajamos con protocolo sanitario para cuidar la salud de nuestros clientes Nos destacamos por contar con los mejores cortes en vacuno, cerdo, pollo, asesinas regionales Corderos de temporada y mucho más No olvide que contamos con reparto gratis a domicilio Delivery totalmente gratis Llámenos al fondo 612-4137-64 o al 612-2776-42 Visítenos en Magallanes 299 esquina Manuel Bolnes Y sucursal en Simón Bolívar esquina 18 de septiembre Carnicería El Torito Desde 1992 junto a su gente natalina Servicios Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19 Que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios Para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías Y sanitización de vehículos con generadores de ozono Servicios Cahuescar Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números Más 569-9480-6416 Y más 569-3557-9668 O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Kruger Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado y anquihue Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Kruger Estamos presentando Milodón TV Noticias Después de esta pausa comercial estamos de regreso para dar a conocer el programa Crece Mujer en la Pesca Artesanal La delegada presidencial provincial y la directora zonal de pesca se reunieron con mujeres de la pesca artesanal de Última Esperanza En esta oportunidad se generó un diálogo productivo entre las representantes de gobierno y las mujeres que trabajan en la pesca artesanal Pero también hay mujeres que están vinculadas a este rubro Veamos la nota en donde también en representación de las mujeres de la pesca artesanal nos habla Teresita Nancul Con la finalidad de generar una red de apoyo fundamental hacia la pesca artesanal Se reunieron la delegada presidencial provincial Erika Farías La directora zonal de pesca y agricultura de Magallanes Paulina Barraza Y mujeres integrantes del sindicato de trabajadores independientes de la pesca artesanal de la provincia de Última Esperanza En la sede de pescadores artesanales de Puerto Natales La delegada presidencial provincial Erika Farías señaló Bueno y tuvimos una actividad muy buena junto a las mujeres ligadas al rubro a la pesca artesanal No solamente armadoras o mujeres que van a alta mar Sino que también todas aquellas que forman parte de este conjunto Que incluso sirven apoyo a todas aquellas embarcaciones que se van a alta mar Y esta reunión consistió básicamente o consiste en generar una red de apoyo importante entre las mujeres Y la dirección regional justamente para ir recogiendo las necesidades específicas del rubro Y tratar de brindarles un apoyo mayor, un apoyo también en red Donde nosotros como yo especialmente como delegada presidencial provincial Me comprometí también a estar apoyando en todas las gestiones que ellas tengan que hacer Junto a otros servicios públicos Y que digan o que se relacionen directamente con mejorar las condiciones en las que ellas prestan todas estas tareas La idea un poco de esta mes y también nos acompañó profesionales desde el nivel central Es que justamente nosotros de acuerdo a nuestra realidad local Podamos recoger ciertas medidas para también hacer sugerencias, modificaciones en la, por ejemplo, postulación de proyectos En distintas materias o en distintas índoles Y hacer también o generar esa mirada más local de la actividad que hoy día realizan estas mujeres Que muchas de ellas son también el sustento de sus familias La presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, Teresita Nancul, destacó Una reunión muy buena Nosotros ayer de Bifa esto mismo Estuvimos en puntarela en una reunión con la ministra de la mujer, la señora Salaquer Y de allí ellas partieron a Natales con nosotras Para que nos juntemos acá también con un grupo de señoras de la pesca artesanal Hay muy buenas ideas, hay maneras de ayudar a la mujer A través de cursos, a través de enseñarles a hacer proyectos, enseñarles sobre la violencia intrafamiliar Harta cosas que se pueden hacer con las mujeres de la pesca Mira, con esta reunión se les dio a conocer a través de la subsecretaria de pesca Y de las señoras que vinieron de Valparaíso De que ellas están dispuestas a ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos Para que podamos salir adelante, ya sea con todas las necesidades que tiene el sector pesca Ellos nos van a orientar, nos van a buscar los canales de ayuda Nos van a informar, tenemos una mesa de mujeres de la pesca artesanal a nivel regional Entonces se está invitando también a las señoras que participen Para que sepan de que existen las señoras que trabajan en la pesca artesanal Para que sepan las realidades también de cada una como persona Y yo creo que todo esto se va a formar Si nos unimos y lanzamos nuestras ideas, explicamos qué queremos y todas esas cosas En tanto, la directora zonal de pesca, Paulina Barraza, indicó En esta reunión se convocaron a mujeres vinculadas con la pesca artesanal Señoras que de alguna manera, si no ejercen la actividad de forma directa Pertenecen a familias que están constituidas por pescadores Por armadores, buzos, tripulantes Gente que desarrolla actividad relacionada con productos del mar Esta región y principalmente esta provincia Tiene una participación muy importante de mujeres Que de cierta manera han estado como invisibilizadas Hoy día la reunión consiste en poder explicar lo que estamos trabajando A través de una iniciativa que está liderada por nuestra subsecretaria de pesca La señora Alicia Gallardo Hoy día a través de este programa que se llama Crece Mujer en Pesca Artesanal Vamos a poder trabajar cinco líneas en donde vamos a generar el apoyo La escucha, el diálogo Vamos a poder llegar a nuestras pescadoras artesanales Para poder darles herramientas tanto para diversificar Para tener nuevas habilidades blandas En realidad trabajarlas, forzarlas a que puedan ver Que de repente hay más salidas de las que uno conoce El poder conocer también realidades de mujeres de otras regiones Todo eso vinimos no a comprometer Sino que hacerlas parte de este tren de trabajo Y me voy súper contenta porque la información fue recibida de muy buena manera Los compromisos se generaron de forma inmediata Van a participar en asociatividad Van a conformar sindicatos, agrupaciones Que la verdad es que es el primer apoyo que nosotros necesitamos Para poder difundir todas estas cosas importantes Que como gobierno estamos llevando a terreno Así que estoy muy agradecida, muy contenta Y sé que en las reuniones sucesivas Vamos a poder contar con más señoras partícipes De estas nuevas y buenas experiencias Nosotros vamos a compartir experiencias Las señoras nos van a comentar cuáles son sus necesidades Y vamos a intentar canalizarlas de alguna manera Dentro de estas líneas que tiene el Crece Mujer en Pesca Artesanal Pero para poder desarrollar estas vinculaciones Vamos a necesitar fuertemente el apoyo De las instituciones de distintas áreas Como cultura, como educación, como de emprendimiento Y para eso nuestra delegada va a ser principal Porque nos va a hacer los nexos directos Con cada una de estas instituciones Para que en lo posible la mujer de pesca artesanal Sea considerada de una forma prioritaria Pero no exclusiva Sino que, bueno, también la idea es que sea exclusiva Pero vamos a insertarla dentro de una actividad económica A visibilizar lo que ellas hacen Para poder darle un poco más de empoderamiento Y en eso sabemos que nuestra delegada provincial Acá nos va a generar todos los nexos necesarios y posibles Para poder apoyarlas con capacitación La difusión de información que es lo más relevante Y sabemos que lo vamos a poder lograr con la ayuda de la señora Erika Cabe señalar que este programa cuenta con cinco líneas de trabajo Donde se conformarán mesas regionales Se incentivará el fomento productivo Se desarrollarán capacitaciones Y existirá el reconocimiento de actividades conexas Y dignidad laboral Bueno y con miras a la reactivación del turismo local En el municipio de Natales Se llevó a cabo una reunión De trabajo liderada por la alcaldesa Antonieta Ollarzo En donde participaron la directora regional de Sernatur Los concejales Guillermo Ruiz y Jorge Vergara Y también funcionarios municipales ligados al tema Veamos la siguiente información Este lunes 2 de agosto La alcaldesa de Natales Antonieta Ollarzo Alvarado Sostuvo una reunión de trabajo Con la directora regional de Sernatur Jimena Castro Rojas Bueno hoy día hemos dado inicio A un trabajo conjunto con la municipalidad de Puerto Natales Estaba el equipo de Sernatur Y también equipo de la municipalidad Y también concejales Esperamos que con este trabajo que estamos iniciando Poder darle un nuevo rostro al turismo de la ciudad Y también trabajar de forma muy coordinada Para poder avanzar en una reactivación de nuestro sector Siempre pensando también en los protocolos En que lo más importante es darle también seguridad Y tranquilidad a los habitantes de la cubana Tuvimos recién una reunión con la directora de Sernatur Los concejales de la comisión de turismo Y el equipo de trabajo de la municipalidad Una reunión muy productiva A donde conversamos diferentes puntos De cómo podemos ayudar y activar el turismo Para una reapertura segura para toda la comunidad Y algunos eventos de turismo social también Que van a ayudar a ese objetivo Bueno, es una reunión bastante interesante Bastante productiva Junto con la directora regional de Sernatur Donde se han planteado algunos temas Sobre todo pendientes a la reactivación económica Desde el punto de vista turístico Además algunas informaciones importantes Respecto a temas de turismo social también Cómo podemos generar la llegada a nuestra zona De adultos mayores De giras de estudio también Y además algunos proyectos En los cuales debemos postular Una cosa importante también Es la realización, ¿cierto? Y la continuidad del Playa de Tur Que como sabemos tiene alcance provincial Junto con la comuna Torre del Paine Y además uno de los objetivos Que también ya se cumplieron Y que se sigue trabajando Es el tema de la SOI Así que estamos también muy expectantes De qué es lo que se viene de aquí en adelante Nosotros esperamos también Que todas estas medidas sanitarias Que tenemos se puedan mantener Así que en eso también es importante Hacer el llamado Y reiterar el llamado Al autocuidado y la protección Que cada uno de nosotros debe tener La reunión tuvo como propósito Generar un trabajo coordinado Entre ambas instituciones Y de este modo Lograr el desarrollo turístico De la comuna de Natales Fomentando la reactivación De este rubro Ya que ha sido uno de los más afectados Producto de la pandemia Continuamos con más información La alcaldesa Anaí Cárdenas Se reunió con la directora regional De Junji Marisol Villegas Para ver el funcionamiento De los jardines infantiles En la comuna de Torres del Paine Vamos a ver el siguiente video La directora de Junji Doña Marisol Villegas Estuvo con nosotros Y con su equipo Donde tocamos varios temas Entre ellos El regreso a los jardines De nuestros párvulos Y lo que se viene a futuro Con el nuevo jardín Acá en Cerro Castillo Esperamos que en octubre Ese jardín esté funcionando Aprovechamos la oportunidad También de tener una conversación Junto a nuestra Dideco Para cómo va a ser El cambio de este jardín Y también con nuestra funcionaria Del jardín infantil De Cerro Castillo Donde la directora También le planteó Porque necesitan Hoy en día Van a llamar a concurso Para aprobar los cargos De parvularia Y también Ellas están En su derecho De poder postular O bien Quedarse con nosotros En el jardín El Castillito Nuestro primer encuentro Con la alcaldesa Fue una reunión Muy ejecutiva En donde estamos Viendo los temas Para la apertura Del nuevo jardín infantil En Cerro Castillo Que es un jardín De inversión De fondos regionales Que estamos administrados Por Junji En donde tenemos Dos niveles de atención Un nivel salacuna Y un nivel medio Con siete nuevos funcionarios Que vamos a tener En el establecimiento Entonces vimos Todo lo que es Ejecutivo operacional Cómo lo vamos a hacer Cuando lo vamos a hacer Estamos en un 97% De la obra Esperamos que la primera recepción Sea a fines de agosto O sea que esto empiece A funcionar En el mes de octubre En noviembre Con construcción No puedo dar fechas Muy específicas Pero entre octubre Y noviembre Estaremos ya Iniciando las atenciones Con niños Y otro de los temas Que se hablaron También Hubo una remodelación Y ampliación Para que cumpla Con las normas En el jardín Solcito de la Patagonia Una obra Que ya está terminada Y que esperamos Ya En conjunto Ir a A recepcionarla Y a visitar En el mes Si no es agosto La quincena de agosto Va a ser A fines De los primeros días De septiembre El jardín Solcito de la Patagonia Es un jardín Vía transferencia De fondos de Junji También En donde nosotras Estamos Iniciamos Un proceso De mejoramiento Para optar Al reconocimiento oficial Eso ya está listo Igual estamos Empezando con el trámite Del reconocimiento oficial Esperamos Durante el mes de septiembre Tenerlo ya entregado Y con funciones Y atención de niños Desde el mes de agosto Que nos informa La alcaldesa Que ya está Conversado Y saneado Digamos Con respecto a eso En el segundo semestre Comenzamos Con los dos jardines Operativos Y con atención presencial Para los niños Que es una atención Voluntaria La asistencia Por parte de los padres Pero nuestro deber Es tener los jardines Abiertos Y dispuestos Para atender A los niños Que quieran llegar Ahora nos vamos a ir A una pausa comercial Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Tu informativo Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer Nuestros locales De carnes natales Aquí encontrarás Los mejores cortes De carne patagónica De producción local Para cocinar a la parrilla Todo para tu asado Y mucho más Lo encuentras En nuestros locales De Punta Arenas Y Puerto Natales Síguenos En nuestras redes sociales Facebook.com Slash Carnes Natales Y en Instagram Arroa Carnes Guión bajo Natales Y entérate De nuestros descuentos Y promociones Que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Mía Express De Bulnes 90 Destaca gran variedad En dulces Galletas Jugos Salados Bebidas Exquisito café Y sándwich De miga Ensaladas veganas Y vegetarianas Sushi al plato Ceviche Gohan Y mucho más Menú todos los días Todo lo que buscas En un solo lugar Visítanos en Bulnes 90 Atención todos los días De 7 a 23 horas Continuado Mía Express Mía Store Lo que estabas esperando Un nuevo concepto En Puerto Natales Todo en vestuario Dama y vagón Sección deportes Belleza Camping Joyería Lo último en tecnología Computación Telefonía Y electro hogar Para nuestros niños Nuestra sección De juguetería Mía Store La tienda natalina O'Kin's 717 Pueblo artesanal Eteraique 20 módulos De artesanías Típicas De nuestra zona Un lugar de encuentro Para descubrir Y encantarse Con los trabajos Hechos a mano Por los artesanos De esta tierra patagónica Que se inspira En la magia De los pueblos originarios En el hombre rural En la particular Flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eteraique Encontrarán Carteras de cuero Y lana Billeteras Boinas Ponchos Mantas Milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias De viajes Y wifi Para nuestros visitantes Contamos con todos Los protocolos sanitarios Para resguardar La salud De nuestros clientes Horario de atención De lunes a sábado De 10 a 12 30 Y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web Como www.eteraique.cl Pueblo artesanal Eteraique Supermercado Ardino El almacén más antiguo De Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Amarrotes Licores Rotisería Variedad en carnes Frutas Verduras y bebidas Galletas Cereales Destacamos nuestra panadería Artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa Necesita Lo encuentras en Supermercado Andino Además cuidamos la salud De nuestros clientes Respetando los protocolos Sanitarios Horario de atención De lunes a domingo De 9.30 A 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta De agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato De bidones De 10 y 20 litros Contamos con venta De dispensadores básicos Dispensador de agua fría Caliente Y de sobremesa A pedido Cuidamos el medio ambiente Reutilizando las botellas Plásticas Y reciclando nuestras tapas Nos responsabilizamos De nuestros residuos Con empresas como Patagonia Circular Que le da un segundo uso Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto A domicilio De lunes a viernes De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al 569-5997-3665 Búscanos en Facebook Como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Superfruit De bulnes 832 Con una amplia sala de ventas Respetamos todos los protocolos sanitarios Destacamos una gran variedad de abarrotes, licores, productos congelados y alimento para mascotas Lo más surtido en frutas y verduras del país y productos regionales Renovamos nuestros productos dos veces a la semana No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos Superfruit Más surtido Más económico Contamos con servicio delivery Llámenos al 612-4102-49 O al Whatsapp Más 569-4738-8270 Correo electrónico Superfruit Arroba Hotmail.com Superfruit 100% natalino Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Trabajamos con protocolo sanitario Para cuidar la salud de nuestros clientes Nos destacamos por contar con los mejores cortes en vacuno Cerdo, pollo Sacinas regionales Corderos de temporada y mucho más No olvide que contamos con reparto gratis a domicilio Delivery totalmente gratis Llámenos al fondo 612-4137-64 O al 612-2776-42 Visítenos en Magallanes 299 Esquina Manuel Bolnes Y sucursal en Simón Bolívar Esquina 18 de septiembre Carnicería El Torito Desde 1992 Junto a su gente natalina Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local Podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estamos presentando Milodón TV Noticias Bueno y después de esta pausa comercial Estamos de regreso Para continuar con más información A través de nuestro noticiero El director regional de la ONEMI Magallanes Informó que iniciarán pruebas En tres comunas de la región En cuanto a lo que tiene que ver Con el sistema de alerta de emergencia Específicamente el SAE para celulares Una de las comunas es Torre del Paine A la cual le llegarán estos mensajes El día 12 de agosto Recordemos que este sistema Envía información a los teléfonos A través de un mensaje O una alerta masiva En el caso de riesgos de tsunami Incendios forestales Por ejemplo Que estén amenazando una vivienda Entre otros Veamos la siguiente información Con el objetivo de comprobar El funcionamiento Alcance y efectividad Del sistema de alerta de emergencia De celulares La Oficina Nacional de Emergencia Inició en marzo El calendario de pruebas comunales Las que se realizan a las 11 horas Todos los días jueves del año El director regional de ONEMI Juan Carlos Andrades Señaló El sistema de alerta de emergencia Para celulares Conocido como SAE Permite enviar A aquellos teléfonos Que son compatibles Un mensaje con información De emergencia O de evacuación En casos de tsunami Erupción volcánica Aluviones O incendios forestales Esta alerta de emergencia Esta alerta masiva Se despacha Automáticamente Desde ONEMI A una zona Geo-referenciada Para comprobar El funcionamiento Alcance Y efectividad Del SAE Desde ONEMI Hemos realizado Pruebas comunales Todos los jueves Del año A las 11 horas A lo largo De todo Chile Así En nuestra región El 5 de agosto Se realizará La primera prueba En la comuna De Punta Arenas Mientras que El 12 de agosto Corresponderá A Torres del Paine Y el 19 De este mismo mes A porvenir Dado que el mensaje Se envía A un polígono Definido En base a la ubicación De las antenas Es muy probable Que también Lo reciban Las personas Ubicadas En las zonas Aledañas A las comunas En donde Se realicen Las pruebas Para más información Ya se encuentra Disponible Un mini sitio En la página web De ONEMI www.onemi.cl El mensaje Que enviará Incluye El siguiente texto ONEMI Prueba el sistema De alerta de emergencia Para Nombre de la comuna Y nombre abreviado De la región El sistema De alerta De emergencia SAE Para celulares Permite enviar Información A los teléfonos Que cuenten Con el sello De compatibilidad Este mensaje Se emite En caso de riesgo De tsunamis Erupciones volcánicas Aluviones O incendios forestales Con amenaza De viviendas Dicha alerta masiva Que es despachada Automáticamente Vía texto A una zona Georreferenciada No se ve afectada Por la congestión Las redes celulares Dado a que se utilizan Otros canales de frecuencia Para llegar a los teléfonos De forma segura Los gremios del turismo Y comercio de Magallanes Solicitan un plan piloto Para Magallanes Específicamente Que considere La apertura segura De fronteras Y también la reactivación Del turismo Junto a una carta Al ministro de economía Fomento y turismo Lucas Palacio Entregaron una propuesta Para concretar Esta apertura a las fronteras Veamos la nota Preparada Por nuestro departamento De prensa Los gremios de turismo Y comercio de Magallanes Informan que solicitaron Al ministro de economía Fomento y turismo Lucas Palacio La implementación De un plan piloto En Magallanes Que considera La apertura segura De fronteras Y reactivación Del turismo A través de una carta Entregaron una propuesta Basada en el trabajo Con distintos actores regionales Como el colegio médico regional El colegio de expertos En prevención de riesgo De Chile Reuniones con el Ceremi de salud Cernatur Economía Gremios del resto De Chile Y de Magallanes La propuesta presentada A modo general Contempla acciones A corto y mediano plazo Tales como Permitir el ingreso Por el aeropuerto Arturo Merino Benítez A extranjeros No residentes Con destino A Magallanes Tras habilidad En cada alojamiento Estrictos protocolos De funcionamiento Para las empresas Evaluar la posibilidad De generar Un sello libre De COVID-19 Para la región De Magallanes Y Antártica chilena Es prioritario Que el gobierno regional Apoye y financie La inducción De tecnologías Que apunten A incentivar El uso De purificadores De aire O similares dispositivos Para medir El dióxido De carbono Para evaluar Y advertir El riesgo De contagio De enfermedades Del nuevo COVID-19 En espacios cerrados Esta Entre otras Tecnologías Que den cuenta De una región Que se juega Por incrementar Los protocolos De bioseguridad Aumentando Nuestra imagen De ser una De las regiones Más seguras Y exitosas Para enfrentar La pandemia Se debe dar Prioridad A los restaurantes Alojamientos Y medios de transporte Público-privado Después de un mes Abiertas las fronteras Aéreas Analizando el comportamiento Del turismo Y la ciudadanía Poder iniciar La apertura De otras fronteras Como la marítima Para cruceros De expedición Y aquellas que cuenten Con todas las normativas COVID-19 En este punto Es importante destacar Que las empresas regionales Que están implementando Todos los protocolos Que consideran Altísimos Estándares de seguridad Además Como está en marcha Del turismo De cruceros En Galápagos Este mes Tendrá resultados De cómo funcionó Y ello será un referente Para nuestro país Como parte De la escalada En funcionamiento Revisar la situación De los países vecinos Para determinar La posibilidad De apertura De fronteras terrestres Acorde con ello Los gremios Los gremios solicitaron Con urgencias Señales claras De apertura Y entrega De fechas Agregando Aquí es clave Planificar Y entregar Fechas estimadas De apertura Ya que la industria Está en una situación Extrema Donde ya no se puede Sostener Ni proyectarse Para hacer frente A sus deudas La falta de información De apertura futura Ya sea en dos meses Agrava aún más La situación Donde los potenciales Clientes Ya están eligiendo Otros destinos Cancelando las reservas Que tenían A Patagonia Chilena Ahora y como Todas las noches Vamos a dar a conocer El reporte del tiempo Para la provincia Última Esperanza Así que atención Vecinos y vecinas De las comunas De Natales Y Torre del Paine Veamos cómo va a estar El tiempo mañana Según la dirección Meteorológica de Chile Para este miércoles 4 de agosto En Puerto Natales Se encontrará Nublado Con viento noreste Hasta 50 kilómetros Por hora La máxima probable Son 11 grados La mínima probable 4 grados Mientras tanto En Torres del Paine Se encontrará Nublado Con chubascos débiles Y viento débil La máxima probable 9 grados La mínima probable 0 grados Bueno como usted sabe En su casa No puedo despedirme Sin antes agradecer Su compañía Y sintonía incondicional Los invito a seguir Con toda esta programación Que hemos preparado Con mucho cariño Para todos ustedes Al interior de sus hogares Que tengan muy buenas noches Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 De TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arena Radio Recuerdos 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales La Biblia La Biblia Los invito a esta mano La Biblia La Biblia El iTunes titres Bien Network